Arrópame que tengo frío, arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña De que el compadre Simón, de que el compadre Simón, de cortar un tercio en caña Si no me arropa ligero, si no me arropa ligero, me agarra el otro aguacero Y así no puedo llegar, y así no puedo llegar, a que Juan de Rocolero Me dicen que allá en el pueblo, me dicen que allá en el pueblo, están bailando de alegría Para festejar la fiesta, para festejar la fiesta, de Carmen y Ana María Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Si no me arropa ligero, me cae el otro aguacero Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Deja el compadre Simón, a tomarme un trago en caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Sigan 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 Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Si no me arropa ligero, me agarra el otro aguacero Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo, 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 cortando caña Arrópame que tengo frío, que vengo de la montaña Arrópame que tengo frío, que vengo, 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 v